Me juego mi última carta o me quedo o me voy para siempre En tus manos ya está mi condena o la dicha de oír que me quieres Hay quien dice que vuelo muy alto y me caigo que valga la pena Esta noche me queda bien claro si mi amor es amor no le queda Dime que sí y te cambio mi vida por un beso Dime que sí y te llevo de la mano rumbo al cielo Dime que sí y tendrás a mi lado un mundo nuevo Dime que sí y verás cuánto te quiero No tengo riqueza que darte en mi vida solo ha habido pobreza Pero juro que este amor va a curarte en las noches que sientas tristeza Hay quien dice que vuelo muy alto y me caigo que valga la pena Esta noche me queda bien claro si mi amor es amor no le queda Dime que sí y te cambio mi vida por un beso Dime que sí y te llevo de la mano rumbo al cielo Dime que sí y tendrás a mi lado un mundo nuevo Dime que sí y verás cuánto te quiero Dime que sí y te llevo de la mano rumbo al cielo Dime que sí y te cambio mi vida por un beso Dime que sí y te cambio mi vida por un beso Dime que sí y te llevo de la mano rumbo al cielo Dime que sí y tendrás a mi lado un mundo nuevo Dime que sí y verás cuánto te quiero